Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami Sabroncito, vamos a bailar Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Diosa y mi gana la van a envidiar Baila como diosa, si no jodas Súbalo, 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 súbalo Vamos a bailar Música Para bailar Cha, 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 cha Para bailar Rumba, pa' gozar Para bailar ¡Aprieta! La noche comenzando Comenzando Y el rink, el encanto Esta musica sabrosa que me llama Esta musica sabrosa que me prende Súbalo, 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 súbalo ¡Súbalo! Mamá, whala Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video